En especial, los dueños de las obras traemos una nueva historia sobre la carrera séptima peatonal del centro de Bogotá, la cual ha traído posibilidades de generar más turismo. Veamos este informe de Angélica Rodríguez. Mi nombre es Julián Andrés Pineda González, trabajo en el sector de la Candelaria desde hace alrededor de tres años y medio. Bogotá es la puerta de Colombia, llegan millones de vuelos procedentes de otros destinos al aeropuerto del Dorado y es importante que todo el mundo viene a visitar es la Candelaria. Julián, como guía turístico y miembro de una agencia, ofrece a los extranjeros un gran número de recorridos en torno a los icónicos lugares del centro de nuestra ciudad. De esta manera, su paso por la carrera séptima es obligatorio. Los free walking tours usualmente nacen en las capitales del mundo. El concepto de hacerlo a pie en el centro histórico de Bogotá es que todas las instituciones de gobierno, las universidades, empresas, etc., radican en el centro. Colombia es un país de bici, segundo Bogotá es una bici ciudad. ¿Cómo no vas a tener un circuito en bicicleta en todo lo que es el contexto del centro histórico que tiene la bicirruta, que tiene un atractivo arquitectónico, que tiene un atractivo cultural? Es un servicio que faltaba. La séptima peatonal aquí beneficia al comercio, beneficia al turismo, beneficia a los ciudadanos. Primero, podemos generar mayor cantidad de recorridos turísticos. Segundo, posicionamos a la ciudad como un destino más atractivo. Y tercero, generamos muchísima más comodidad y beneficios mutuos dentro de los ciudadanos y los comercios. Yo le digo a la gente que se arme de paciencia y que tenga una visión más a largo plazo, ¿no? Sabe que salga de la cultura en la inmediatez y piense que las grandes obras del mundo forman tiempo.